¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo en este juego, Dreaming Sara, en este juego Indie. Al parecer estamos iniciando... Ah, a ver. Ok, me había quedado una parte atorado y vamos a continuar. Aquí veo que puedo interactuar con esta roca, justo al inicio. Ok. Uh. No, por favor. No sé qué pasó ahí. Ok. Y tenemos The Pill, una píldora. Has encontrado la píldora. Usarla te hará volver al inicio. Ok. Ok. Ok, muy bien. Tenemos... El paraguas. Aquí al parecer ya no hay más cosas. Nos podemos poner los lentes. Y... De momento creo que es todo. Ok, vamos a... A ver. Uy, muerte. ¡Oh! ¡No morí! ¿Qué es lo que quieres? Hip. Ja, ¿tan pronto te has perdido? Bueno. Es justo lo que me había dicho... ...la vez anterior. Así que... ...pues continuemos. Ok. Continuemos. Este es el desierto con agua. El desierto extraño. Es como una playa, más bien. A ver. Tengo activos los lentes para ver si hay algo... Ok. Aquí estaba el espejo. Esta es la salida. A ver. Voy a dar una vuelta ya que estoy aquí. Uh. Gané un trofeo. ¿Por qué? Ok. Hay que traer los lentes activados siempre. Muy bien. Bueno. Y al parecer ya no hay nada más. A ver. Continuemos. Me regresó al punto de inicio. Ok. Vámonos. Bueno. Pero antes... Uh. Hay algo para allá. Ok. Podemos interactuar con... Uh. Con este pozo. Ok. Interesante. Uh. Esto es muy interesante porque... Nos regresó aquí. Ok. A ver. Voy a seguir... Mi instinto. A ver. Según yo... Me faltó aquí algo. Según yo había recogido una llave. Y esa llave hay que saber en dónde está. Ah. De hecho... Si abro aquí... Puedo ver los objetos. Y ahí está. Tengo la llave. Objetos. Tengo esta llave con forma de corazón. Uh. Yo había visto esta puerta. Sí. La había visto... En una de las casitas. Ok. Bueno. Vamos a... Vamos a avanzar. Uh. Ok. De momento ya traigo... Un coleccionable más. Lo malo es que es coleccionable. Voy a irme por acá. Porque según yo acá es donde debe de estar... Lo que me falta. Aquí. Sí. Ah. Es hacia acá. Creo que es hacia acá. Entramos. Y... Aquí... Si no me equivoco... A ver. Aquí creo que aquí es. Dice... Yo había visto una puerta... Esta. No. Esta solo me llevaba hasta acá. Aquí está la puerta de corazón. Lo sabía. Y vi otra. Ah. Esta es la que yo recordaba. Eso quiere decir... Que... Ok. Voy hacia allá o hacia acá. Ok. Solo era... Ah. Aquí no puedo hacer nada más. Aquí acabo de pasar. Sí. Este es el desierto, ¿no? Sí. Ok. Entonces continuemos. Espero que sea hacia acá. Ah. Aquí creamos que podía regresar. Uh. Ah. Este era solo para descansar. Ah. A ver. A ver. Voy a investigar aquí. Aunque según yo no había nada. Pero el hecho de traer... Las gafas puestas... A ver. Voy a cambiarme de... De color. Así. Ah. Que ve igual. Ahí. Verde. Ok. Vamos para acá. Aquí hay un ojo. Aquí hay un gran ojo. O sea que... O sea que conviene andar pequeño también. Ok. Bueno. Vamos a continuar. Uh. Era todo. A ver. Vamos a usar la brújula. No. Es todo. Ok. Es todo. Entonces nos hacemos grandes. Uh. Qué interesante. Ok. Entonces habrá que hacerse pequeño en algunas zonas también. Muy bien. Ahora la pregunta es... ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ok. Ya que... Hacia allá creo que no encontré nada. Vamos hacia este lado. Ajá. Ajá. Uh. Necesito el... Este. Muy bien. Vamos todo a la derecha. No. No se puede. A ver. Me voy a tomar una de las pastillas que decía... Que me regresaban al inicio. Ok. Este es el inicio. Ahora. ¿Hacia dónde? Eh... Voy a ir hacia acá. Creo que ahorita fui a la derecha. Vamos ahora a la izquierda. Eh. Aquí ya habíamos venido. Y no había nada. Uh. Esto es nuevo. ¿Podrías traerme zumo de naranja? Es gratis. Por favor. Cógelo. Ok. Tenemos un zumo. Has conseguido un brick de zumo. Tiene un olor desagradable. Guácala. Ok. Estas... Sigo sin saber para qué son. Uh. Esta niña también es nueva. Esta planta es extraña. Pues sí. Sí es extraña. Eh... No puedo llegar más allá. No puedo llegar más allá. Ok. Aparecen cosas nuevas. Aparecen cosas nuevas. Uh. Estoy de nuevo aquí. Ahora. ¿Hacia dónde? Ok. Voy a... Tomar de nuevo una píldora. Ok. Hacia atrás. Creo que ya era todo. Tiempo. Tiempo. Así. Tijd�� cosas nuevas. Tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no lo puedo agarrar. Ups. No, no puede subir. Ok, vámonos. Aquí ya había pasado, pero al parecer hay que pasar y repasar los lugares. Entonces, aquí, aquí es donde está cerrado. ¿Cómo abro esta parte? A ver. Si voy por aquí, llego a esta parte. Esta parte, ¿cómo la abro? Ok, vamos para arriba ahora. Uy. ¿Cómo se abre esa parte? Eso no sé para qué es. Ah, aquí estoy nuevamente. Puedo entrar y regresar, pero ya. A ver, voy a usar la lupa. Aparentemente aquí no hay nada. Aquí es donde estoy perdido. A ver, voy a tirarme por aquí nuevamente. A ver. Ah, ok, ok. Tiene que estar el primero hacia arriba. El segundo hacia horizontal y el otro. A ver. Como que ya lo entiendo. Este, imagino que es el tercero. Ah, este es rojo. El rojo era así, horizontal. Ok. A ver, voy a ir al inicio, ¿eh? Voy a ir al inicio. Ok, entonces tenemos como que tres señalamientos que no sabíamos para qué eran. Y ya se me olvidó el orden. A ver, el primero, si no me equivoco, este. Este es azul. Si no me equivoco, este era así. Y luego el segundo. A ver, si acaso este es el primero. Ups. Bueno, no importa. Me voy por abajo. Ah, es que no traigo equipado el paraguas. A ver, ese sería el primero. Ah, aquí hay otro amarillo. Este va a ser horizontal. O serán por color. No por orden. Ok, vamos a ver, vamos a averiguarlo. Primero horizontal. El segundo vertical. Imaginemos que eso es. Y... Ok, vámonos, vámonos. El último. Diagonal. Pero ahora, la pregunta es. ¿Es por colores? Sí, es por colores. El rojo es horizontal. El amarillo es vertical. Y el morado es diagonal. Ok, entonces estoy mal. Rojo horizontal. Rojo horizontal. Rojo horizontal. Este, ok. Ya está. Rojo horizontal. Rojo horizontal. Amarillo vertical. Amarillo vertical. Y morado diagonal. Ok. Esperemos que eso sea. Porque si no, ya no voy a saber qué hacer. Esta niña, si vuelvo a hablar con ella. Ok. Este, así. Este, así. El amarillo en vertical, si no me equivoco. No, sí, el amarillo en vertical. Está justamente al revés. Ok. Listo. Ahí está. Se escuchó una... Se escuchó una mecánica. Ok, entonces. Imagino que con esto ya está abierto. O sea que pudo haberlo hecho. Desde antes. Sin haber recorrido todo. Ok, bueno. Está bien. Esperemos que así sea. Ok. Entramos aquí. Ahora sí que prueba y error en este juego. Y llegamos y ya debe estar abierto. Uh, sí. Ok. Área completamente nueva. Ok. Entramos. A ver. Las gafas puestas. No me dice nada. Bueno. Simplemente avancemos. Uh, una televisión. Uh, ok. Es como una nave de Mario Bros. Ahora no puedo subir. Aquí sí. A ver. Hacia acá. Uh, ¿qué es esto? Uh. Uh, ¿qué es esto? Uh, uh, ah, ah, puedo caer y no muero. Ok. Has conseguido un peluche. Uh, tiene una etiqueta en la espalda. Pone Blockhead. Cabeza de bloque. Ok, entonces supongo que tendré que seguir cayendo. A ver, pero... Ah, ok. Vamos a ponernos el... Ok. A ver, ok. Entonces puedo caer. Ok, vamos a caer por el final. Uh. Uh. Una nave. Oh. Oh. Aquí hay un alienígena. Soy uno con el universo. Ok. Está bien. Hay estrellas. Oh. Ah, qué interesante. Uh, aquí, aquí, ¿cómo le hago? Ah, ya está. Ajá. Un bote de basura. Ah. Una bandera como de Brasil. A ver, no se me pasa nada. Ajá. Uh. Ah, un trofeo. Secreto 2. A ver, entramos aquí. Ah, ok. Es como un bar. ¿Eres realmente tú? Bueno, vale. Ok. Uh. Ok, supongo que estoy ebrio. Uy, me caí. Y aquí. Ok, sigo con las gafas puestas. Ok, vamos hacia la derecha. Uy. Ah, pensé que me iban a hacer daño. Ok. No, 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 no. Este no. Aunque. A ver, aunque ahorita me dieron un trofeo por traer este. Vamos a usarlo. Eh, que pase algo. Esto es como un juego de Atari, ¿no? De, sí, de Atari. Uh. ¿Estaré dando vuelta en círculos? Uh, un auto. A ver. Esa soy yo. O sea que sí estuve dando vuelta en círculos. A ver. Va de nuevo. No, aquí pasa algo. Ok. Uh. Ah. Bullet, una bala. Ok. Y luego. Ok, llegamos. A ver, primero vamos a... Al parecer no hay nada. Si hay algo. Pero aquí. Uh. Ja. Y ahora, ¿qué hago? Hacia allá. Hacia aquí. Aquí me marca que hay algo. Nuevamente aquí. No. Ok. Es como que abajo. Ok. Vamos a buscar. Sigamos buscando. Uh. Aquí no hay nada. A ver, voy a usar una píldora. Y ya que estemos aquí. Hacia atrás. Hacia atrás. No tengo claro. Uh. Esto es nuevo. Oh. Esto que va a girar. ¿Será que me puedo dejar caer? Ah, sí. Uh. Ahí hay algo. Uy. Uy. Ya morí. Ok. No, no muero. Uh. ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué hice? Ok. A ver, ¿hacia dónde voy? Ahí me caí de nuevo. Ah, ok. Bueno, pero regreso al mismo lugar. Entonces. Vamos de nuevo. A ver, voy a tratar de meterme por aquí. Ah, pero ahí estaban los globos. Ok, a ver. Más adelante. Oh, ahí hay algo. Ahí hay algo. Ok, están los globos. Y aquí como que vi algo también. Uh. ¿Por dónde habrá que caer? A ver, ahí hay algo también. Es un laberinto. Ah, ok. Aquí puedo ir. Y de nuevo caer. Ok. Ok. Ah, aquí está de nuevo lo de los globos. Ok, ahora sí. Así. Ahí están los globos. ¿Estás perdido? No es mi problema. Uy. Todo para que me dijera que estoy perdido. A ver, voy a dejarme caer. Ok. Ok, hacia la izquierda. Uh, ahí había algo. A ver, aquí es por donde llegué. Sí. Y justo arriba había algo. Así que... Hay que... Hay que dejarnos caer. ¿Por dónde? Por aquí. Ah, voy a regresar hasta acá. Ok. Pero era... Por aquí. Ahí, 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 ahí. Exacto. Ahí. Ahí hay algo. Ah, lástima. A ver. Uh, no puedo ir. Ahí, acá hay otra cosa. Ok. Va de nuevo. Ok. Ahí que hay. Ahí, 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 ahí. Ajá. Uh. Ah. Llegué a otro lugar. Sí, pero ¿dónde está? A ver. Bueno, ¿cuál es? Hacia allá. Ok. Aquí de nuevo hay agua. Uh. Encontramos algo. Dice... Shell necklace. Es un amuleto. O un colgante de concha. Equípalo para convertirte en pez. Ok. Entonces aquí... Ah, no me lo puedo equipar. Acá está. Uh. Soy un pez. Ja, ja. Soy un pez. Ah, y puedo brincar. Uh. Uh. Ok. E investigar. Hacia la izquierda. Acá abajo no hay nada. Aquí... Aquí hay un ancla. Ah. Ah. A ver, aquí, a ver. Aquí simplemente regresé. Ah, este es el puente caído. Ok. No, aquí es para regresar. Pero... Ok. Ese es para regresar. Ah, como que al inicio. Ajá. Que veamos que hay más abajo. Así acá no hay nada. Pero a ver. Logré ver algo acá. Ahí abajo se ve algo. ¿Cómo llego ahí? Ah, es esto. Ok. Entonces a la derecha. Por aquí no. Por aquí tampoco. Tampoco. Ja. Entonces tengo que regresar al inicio. No, aquí está la fosa. Ok. Aquí hay... Un par de cosas. Como bollas. Arriba. Esto me recuerda a Mario Bros. Uh, aquí hay algo más. A ver, a ver, a ver. Ahí hay algo. Uh, alguien muerto. Ah, ¿por qué se puso colorado? Como si fuera sangre. A ver, ahí. Aquí me estoy regresando. Ok. Entonces tendrá que ser más abajo. Uh, aquí. Hacia acá. No hay nada. Y esto. A ver, voy a ir primero por aquí. Creo que aquí. Ajá. Un escusado. Uh. A ver, aquí me quito ya el collar. Y me pongo los lentes. Uh. Dice, veo que dejan pasar a cualquiera ahora. ¿A dónde? Ah, ahí hay un gordo. ¿A qué estás mirando? ¿Te gusta lo que ves? Claro que sí. Soy la criatura más hermosa de aquí. Puedes quedarte mirando todo lo que quieras. Ok. A ver, este es como... Como un bar o algo así. Hola, monada. Uh. A ver, vamos a entrar. ¿Debo a salir o entrar? Dice, hey, tú otra vez. ¿Otra vez? No había venido. Tengo un trabajo nuevo. No es genial. Lo único que tengo que hacer es vigilar esta puerta. Puedes entrar si quieres. De ahí vengo. Este guardia de seguridad no me deja entrar. ¿Me ayudarías a distraer al guardia? Oh, hay que ayudarla a distraer al guardia. Ok. Vamos a ayudarla a distraerlo. Tú otra vez. Como puedes ver, tengo un trabajo nuevo. Vigilar esta puerta. Puedes entrar si quieres. A ver, se repite. ¿Cómo lo distraemos? Pues la única que se me ocurre es hablando. A ver, ¿cómo pudiera distraerlo? Pues sí, sí puedo entrar, pero... ¿Me ayudas a distraer? ¿Cómo? Ok. Esto solo se repite, así que... Hay que encontrar la forma de distraerlo. A ver, ¿será? Ah, ok. Puede ser. A ver. No. Pues no, no lo puedo distraer con nada de esto. Así que nos vamos. Vamos hacia la izquierda. Y volvemos. Ok. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver. Eso siempre se repite. A ver. ¿Será que tengo que hablar varias veces con ella seguidas o...? A ver, veamos. No. Simplemente es lo mismo y lo mismo. Ok, sí quiero, pero ¿cómo lo distraigo? Ah, ¿de este lado? No. Yo pensaba que le hablo del otro lado como para que se voltee. Pero no. Pues no. Ok, voy a entrar yo. Ya hablé con esta y con esta. Ah. Creo que con él no había podido hablar. Pues no. Sin embargo. No hay otro camino. Y luego, ¿por qué me dijo otra vez si yo no lo había visto? Yo pensaría que así lo distraía, pero no. No. Ok, bueno. Tendré que regresarme. No, 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 porque no necesito por la mujer, papá. Ok. Tendré que regresarme a hacer pececito de nuevo y entrar por el váter. Aquí. Eh, no puedo regresar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, con esta ya hablé. Y no hay nada más. Ok, me queda la opción de tomarme una píldora. Ahora, tengo la opción de tomarme una píldora y regresar al inicio, pero... No hay nada más. Aquí debería haber una forma de... De pasar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Es que no cambian los diálogos A ver Si lo distraigo Con algo Pues no Ok, vamos a regresar entonces al inicio Es lo único que me queda Con una píldora Aunque Ahora hacia dónde Hacia acá creo que ya no había nada ¿El reloj? Ok, que ya pasé por aquí Aquí no hay nada más Esta chica Yo no lo hago solo vendo Pues sí Esto también ya lo pasé Ya hablé con esta chica también Pues sí, la planta es extraña Uy, caigo A ver Continuemos Y aquí creo que topo con una pared Ah, es esto El tótem este Los columpios Los jueguitos De nuevo la ¿Será que tengo que entrar de nuevo ahí? Y la pared Pues no Al parecer por aquí no era Vamos hacia el otro lado Lo que sí que aparecen Objetos nuevos cada vez Así que A ver Aquí abajo Es donde está la La entrada Hacia el agua Ok, ok, ok Ahí Ahí es donde quiero ir Pez Sí, aquí, aquí Aquí Ok, estamos aquí Y era hacia abajo A ver Pasé por aquí exactamente Y hacia acá Ajá Aquí me fui hacia atrás Entonces ahora voy hacia adelante No hay nada Ah, ok Aquí estaba el El excusado Sí Entonces Vamos hacia abajo Acá es hacia donde no fui Uy, uy Uy No puedo No puedo cruzar ¿Cómo le hago? A ver Por arriba No, no alcanzo No, no alcanzo Ok Entonces Pero si es por aquí A ver Voy de nuevo Ok Ok Aquí Nuevamente Me quito el pez Me voy a ponerlos Sí Me dice Que aquí hay un objeto Aquí no Esta chica Ya me dijo Eso A ver Es que esto es de nuevo Lo mismo No puede ser Que esté atorado Sí Ya sé Pero ¿Cómo lo ¿Cómo lo Distraigo? Es que aquí está la clave Me dice que Que lo distraiga Pero lo único Que puedo hacer Es hablar con él Ok Lo único Que tengo que hacer Es vigilar esta puerta Puedes entrar si quieres Pues sí Yo puedo entrar Y no pasa nada más A ver No hay nada Luego aquí está El El carapartida Puedes quedarte Mirando todo lo que quieras Pues No No hay nada ¿Por dónde será? Nuevamente la niña Que me dice Que el guardia No la deja entrar Pero ¿Cómo lo distraigo? A ver Tengo Aquí no hay nada Píldora Lentes A ver Si lo distraigo Siendo pez No No Cambiando de color Seguramente Seguramente Me falta un ítem Pero A ver Esto ya lo intenté Y lo peor Es que no puedo Ni regresar Ok Aquí estoy pidiendo La ayuda A mi hijo A ver si él A ver si él Se le ocurre algo Pero no Simplemente No pasa nada A ver Va de nuevo Al inicio Pero no hay nada En el inicio Que me pueda ayudar A ver Voy a recorrer Esto de nuevo A ver Si me convierto En pez aquí Pero no No me sirve de nada Ni aquí Aquí sí Pero Me lleva justo A donde estaba Aquí Ya fui Y ya encontré Todo lo que Lo que Lo que Quería Aquí A ver Voy de nuevo No Aquí Aquí me va a llevar A Me va a llevar A donde Hacia la televisión Y luego al Al lugar En donde caía A ver Que me tenía que estar Dejando caer Aquí Ah Es a donde mismo A ver Por donde Bueno Era al final Pero A ver Quiero dejarme caer Por diferentes lugares A ver Aquí A ver A ver Si me dejo caer Aquí Uh Ahí había algo A ver Por aquí Exacto Ah Aquí es donde estaba El muñeco Y aquí está De nuevo La nave A ver Aquí No 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 Quiero la nave Con este Ya había hablado Soy uno con el universo Si Soy uno con el universo Con este Ya había hablado Me había encontrado Un conejo Un bote de basura Incluso Y el bar Aquí es el bar Oh Aquí no había entrado Ok Gané un trofeo Y con ella No puedo ni hablar Uh Esta es la salida Ah Si Aquí se había entrado Fue cuando me había puesto Ebrio Uy De nuevo aquí De nuevo a caer Y de nuevo aquí A ver Voy a la izquierda Ahora Ahorita fui Todo a la derecha Ahora voy a la izquierda Hmm Aquí fue mucho más rápido No Solo fue neblina Ahí está la chica caída El auto Las cosas extrañas Estas A ver Si traigo los lentes Ah ok Los lentes sirven para No 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 quiero ir al Al inicio Ah si lo pude interrumpir Ok Ok pues no llego a ningún lado A ver si me quito los lentes Pues nada Regresamos aquí Y de aquí Regresamos aquí Pues no Estoy soberanamente Perdido A ver Acabo de ir hacia atrás Ah ok A ver Voy a ir hacia el reloj De nuevo Este A ver Pero ahora voy a pasar Un poco de él No Ya vine para acá ¿Cuál es el camino? Aquí Llegué otra vez Aquí Y este Me lleva de nuevo A A donde estaba A donde estaba ahorita A ver Voy a ir hacia este lado ¿Por qué no caigo en ningún lugar? Ahí Ahí había algo Ok Aquí está Ah Creo que aquí no había entrado No Aquí no había entrado Lentes Uh Será hacia atrás O hacia adelante Uh Tendrá que ser Hacia la derecha Uh ¿Qué es esto? Hola Ey Hola Esto es humo Dámelo Oh Este es humo Eh Creo que se murió Ok Esto es nuevo Uh Eh Me puedo sentar Aquí hay una Cámara Aquí hay otra Pero no puedo entrar Ok Tendrá que ser Hacia la izquierda Tendrá que ser Hacia la izquierda Aquí es por donde llegué Aquí hay agua Aquí hay Baños A ver Vamos a entrar En el baño de los hombres Eh Uy Y aquí está el de las chicas A ver Ahí hay peligro Primero vamos a Investigar Uh Ahí se no puede entrar Ah A ver Es como Es como una Como un hospital A ver Hola jovencita El doctor Ah Exactamente Por favor Toma asiento A ver Nuevamente Aquí puedo tomar asiento El doctor Te visitará En un momento Por favor Toma asiento Ah ok Se está tomando su tiempo No O sea Hay que molestarla Ya sabes A veces se pierde Ok Te importaría buscarle Ok Ahora hay que Ok Hay que buscarlo Ok Hay que buscarlo Ahora Si puedo Entrar ahí A ver Me llama la atención Que hay cámaras Y voltean a verme Eso no estaba Ahorita Tienes buena vista Para haberme Encontrado aquí Que es No me quedé Atrapado aquí Por accidente Vale Esto es vergonzoso Nos vemos En mi oficina Ese es el doctor A ver Va de nuevo Ese es el doctor ¿Cómo puede ser Ese es el doctor? Ok Aquí todavía no voy a entrar Porque me dijo Nos vemos en la oficina Ahí está Ok Entonces Has sido Compriso Últimamente Deberías tomarte Las cosas Con calma Toma mi reloj Si no puedo Hacerte ir más despacio A lo mejor Podría Ralentizar Todo Ok Tenemos un reloj Que al parecer Va a Ralentizar O Ralentizar Las cosas ¿Vuelvo a hablar Con él? No Ok A ver Entonces Eso me da una idea Aquí Había unos Picos Hacia allá Entonces Si tengo un reloj Exacto Que lo hace lento Aquí ya están lentos ¿No? Uy 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 Ahí no puedo entrar Uy 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 Ahí no puedo entrar Y aquí sí Ok Vamos Más adelante A ver Yo asumí que era la derecha ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Piensa detenidamente sobre ello querida Y buena suerte Ok Uy A ver Tengo el paraguas Tengo el La lupa La pinta El Del pez La brújula Los lentes Y el reloj Ah Y las píldoras Ok Y luego Ok ¿Será que aquí se termina el juego? Dreaming Sarah Ah Sí Estos son créditos Ok Pues un juego bastante Bastante cortito Unas dos horas Por Pues por los puzzles Imagino que si lo juego nuevamente Debe durar muy poquito Ahí está exactamente Esos son los Los créditos Agradecimientos No puedo No puedo Saltarlo Pues sí Concluimos el juego Estoy esperando a ver si continúa O si es por capítulos O si realmente ya se terminó La verdad me parece muy muy pequeño Para que ya se haya terminado Aunque bueno Al ser un juego indie Pues así son De pequeños a veces A ver Espero que Que termine pronto Ya que No puedo saltar nada Traductores Eso está de agradecer Que estaba en español Aunque también los Nombres Este son Como muy latinos Algunos Gracias por jugar Y Pues sí Creo que es el Es el final del juego Dreaming Sarah The end Ok Gané el trofeo Ok El fin Ok Ahí está Sarah Oh Estaba dormida Por eso se llama Dreaming Sarah A ver A ver si hay algo más Ok Volvemos al inicio Y Ok Simplemente Imagino que puedo continuar Para Para si dejé algo Por ahí Así que bueno Pues eso es Eso es todo por hoy Gracias por ver el video Y nos vemos A la próxima Hasta luego